El Día a Día El Día a Día Eso es aún peor Sí, ya lo sé Deja que me quede contigo solo un día ¿Eso es un saludo del Black Power? Es para que choquemos los puños No puedo hacer eso desde aquí Ya me doy cuenta ¿Sois compañeros de trabajo? Hacemos películas Las hacemos desde que éramos crios ¡Acción! Esa es buena Si esto fuera una historia romántica conmovedora De repente acabaríamos besándonos con el fuego de mil soles Pero no es una historia romántica conmovedora En fin Sí Oye, ¿cómo estás? En serio Es mucho más duro de lo que me imaginaba El colega tiene miedo de llamar a alguien amigo Te vas a arrepentir Hay algo súper importante que podéis hacer Una peli para Rachel Tenéis que entender lo que pasa cuando alguien te toca tanto Te deja noqueado Eso es justo de lo que estaba hablando ¿Qué? ¿Quieres a la chica? ¿A qué? Eres un buen amigo Nadie ha hecho más por hacerme sonreír Y nadie lo había conseguido Vais a estar haciéndolo encima de mi tapizado de puero toscano, ¿eh? No, creo que... ¿Qué has dicho? No, para nada ¿Qué?